Señorío y noble cuna, te dio en Montpellier el cielo, en ti grabo su desvelo, claro anuncio tu fortuna. Con roja luz te previno, al nacer en los umbrales, líbranos de peste y males, roque santo y peregrino. De cinco años a tu tío, dando a los pobres la hacienda, tu cuidado le encomiendas, pasallos y señoríos. De Roma por el camino, peregrino y pobres hades, líbranos de peste y males, roque santo y peregrino. Volviste al fin a tu tierra y nadie te conocía, tu tío te juzga, espía, y en una cárcel te encierra. La muerte este desatino, te dio cinco años cabales, libranos de peste y males, roque santo y peregrino. Pediste a Dios, ya lo eres, ser de la peste abogado, y así Dios te lo ha otorgado, y herido de peste mueres. Oh roque patrón divino, de pueblos universales, líbranos de peste y males, roque santo y peregrino. Oh roque patrón divino, de peste y males, roque santo y peregrino. Oh roque patrón divino, de peste y males, roque santo y peregrino. Oh roque patrón divino, de peste y males, roque santo y peregrino. Gracias.